¿Cuál es el proyecto de Nicolás Canciani? Es un proyecto de Nicolás Canciani, en el cual él tuvo la inquietud de llevar el cine a la costa de Oro, ahí en Canelones. Y un punto en común para todos, encontramos que fue Solimar, y por eso llevamos un cine un poco diferente, quizás el habitual el que vemos en la tele, o el que vamos a ver al cine un fin de semana, o algo. Tiene un alto contenido social, por así decirlo. Hay mucho documental, hay películas también, y este año, que es la tercera edición de Cine en Cine, vamos a incluir cortos, para los cuales se van a hacer un concurso de cortos, se va a dar el fallo a fin de marzo, y en mayo se estaría presentando los cortos, son seis cortos en total, con sus representantes. Somos nosotros dos que estamos trabajando a full para esto, y con miras a que Ciudad en Cine pueda llevarse a todo el país también, ¿no? A las 19 capitales, con una esquina anual, para el cual, bueno, hay apoyo del MEG, del Ministerio de Relaciones, del INJU, del Ministerio de Educación y Cultura también, y bueno, hoy acá estamos por el INJU, porque ganamos un concurso también, de fondo, de incentivos juveniles, para poder realizar lo que sería Cine en Cine 2011 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!